Es que te amas tú Solo por eso Tú me da esa fe de tu no Para sentirme Como un poquito más seguro Si no quieres ir a ti Te quedes pagado Recuerda que nadie en la vida Te perdonó Que me vas con esta historia Entre tus dedos La, 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 la